Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Semana del Medio Ambiente. La ciudad tiene en marcha diversos proyectos para el reciclado de materiales, recolección diferenciada de residuos y la puesta en valor del centro de disposición final. Todos apuntan a un mismo objetivo, tener una ciudad limpia y sustentable. Es muy importante el Día Mundial del Medio Ambiente, tanto para reconocer el trabajo de todos aquellos empleados y trabajadores que colaboran en un ambiente más sano, más limpio. La concientización de los vecinos que pueden colaborar con la visión que tiene el Intendente en tener una ciudad más limpia, más sustentable. Empezando por el centro de disposición final. En este centro recibimos toda la basura de la ciudad de San Luis. Entran 300 toneladas por día. Esta planta se encontraba abandonada y lo que hicimos nosotros fue poner en valor la maquinaria, introducir aquellos recolectores informales que existían en este predio, incorporarlos a un sistema para que puedan estar protegidos y trabajando para reciclar todo lo que acá se recibe. A través de la cinta de clasificación se separan en distintos materiales y estos materiales, como por ejemplo las botellas de plástico, se enfarda y luego puede ser vendido a una empresa que recicle y fabrique nuevos productos con este material. Lo que es vidrio se recicla el 100%, indefinidamente. Lo que es plástico, un porcentaje. Empezamos por la remediación del predio y en ese sentido ya remediamos la mitad del predio. Otra premisa fue el retiro de los neumáticos que estaban acopiados acá. Ya llevamos 147 toneladas con un gran trabajo de separación y recolección en el predio por parte de los empleados que antes eran recolectores informales. Nuestra visión es poner en valor esta planta, procesar la mayor cantidad de toneladas que se pueda. Es una planta chiquita, procesa 4 toneladas por hora. Así que nuestra idea es poder ampliarla en un futuro y procesar el 100% de las toneladas que recibimos todos los días de los vecinos de la ciudad de San Luis. La ciudad pone en valor los centros de atención al vecino. La Secretaría de Modernización realiza trabajos de pintura, mantenimiento y desmalezado en todos los CAP de la capital. Ya finalizaron las tareas en los barrios Rawson, San Martín y José Hernández. Actualmente los trabajos se concentran en el barrio 500 Viviendas Norte para continuar por los de la tercera rotonda Jardín San Luis y Félix Bogado. Jardín San Luis y Félix Bogado. Para más información visita sanluislaciudad.gov.ar